Hola, qué tal amigos, qué gusto estar con ustedes en esta emisión de Sinfo Noticias a través de las diferentes plataformas de El Reportero Honduras. Soy Alex Espinal, nos encuentra también en las plataformas de Spotify, en YouTube Music, en Radio Público y en otras plataformas en la web, nos encuentra como el podcast de Alex Espinal. Así que ya estamos aquí en una nueva emisión de Sinfo Noticias y ya prestos para ofrecer a ustedes las noticias más destacadas de las últimas horas. Así que vamos a hacer un resumen de las principales noticias a esta hora del día. Esperamos que se encuentren muy bien comenzando este nuevo día. Así que tenemos información relacionada con las acciones judiciales en contra de Gilbert Reyes, quien fue extraditado de República Dominicana hacia Honduras para que responda por los crímenes contra tres jóvenes, mujeres allá en las islas de La Bahía. Igualmente, información sobre extradiciones hacia Estados Unidos. Dos personas fueron extraditadas en las últimas horas. También tenemos detalles sobre actividad en la zona norte del país, sobre los socios de los hermanos Urbina Soto, quienes también se les realizó un allanamiento en las últimas horas. Ya tendremos detalles también en el campo internacional aquí en el reportero Honduras con noticias de Voz de América. Saludamos a todos los amigos que se están conectando a través también de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Esperamos que estén recibiendo las noticias más importantes de las últimas horas de lo que ha sucedido en el campo nacional, en el territorio hondureño. Bueno, damos inicio de esta forma al desarrollo de nuestra agenda informativa. Hoy se ha dado a conocer, en las últimas horas, se ha dado a conocer entonces sobre las acciones contra el ciudadano de origen norteamericano, Gilbert Reyes, quien compareció en las últimas horas, para ser más específicos, el día de ayer en audiencia de declaración de imputados. El juez que conoce la causa ha determinado que se le envíe en detención judicial a Tamara, mientras convoca a audiencia inicial para el lunes 29 de julio. El juez de letras, departamental de Roatán, Isla de la Bahía, dictó detención judicial a Gilbert Reyes Bermúdez y se determinó de la misma manera enviarlo a la Penitenciaría Nacional de Támara. Obviamente, considerando las medidas de seguridad bajo las cuales fue dado en extradición por parte de las autoridades de República Dominicana y por ello es que decimos que es un ciudadano norteamericano, puesto que República Dominicana es un estado más de Estados Unidos. Reyes Bermúdez es acusado por el delito de femicidio agravado en perjuicio de estas tres jóvenes, de Dion Beatriz Solórzano Dixon y dos delitos de asesinato en concurso real en contra de Nikendra Lashan Macoy y María Antonio Cruz Ávila. Según Melvin Duarte, quien es el jefe de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia, durante la audiencia se le dieron a conocer a Reyes Bermúdez cada uno de los delitos por los cuales es imputado y por los cuales se le envía en detención judicial a Tamara. En esa misma audiencia se contó con una traductora para informar a Gilbert los pormenores del expediente en el que se le involucra. Así que está listo y servido prácticamente, aunque también él tiene su apoderado legal aquí en Honduras y tiene que desvanecer estos delitos y no los desvanece, pues queda preso aquí en Honduras. Y en las últimas horas también de ida, porque Gilbert fue de venida y de ida, dos ciudadanos hondureños fueron entregados el miércoles a las autoridades de Estados Unidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó vehículos blindados, equipos de inteligencia y monitoreo aéreo, por suponer los responsables de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los hondureños, los dos hombres, fueron escoltados por especialistas del Comando de Operaciones Especiales, los famosos Cobra, desde el centro penitenciario de Tamara hasta la base aérea, José Ríquez Sotocano, en Comayagua. Desde allí fueron enviados a Estados Unidos, allí fueron entregados a autoridades estadounidenses. Mario Rodolfo Mejía Cubías, alias Yofo, y Edgardo René Velásquez Navarro, alias El Burro, fueron las personas entregadas en las últimas horas quienes fueron solicitados por la Corte del Distrito Sur o del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, a quienes se les acusa por los delitos de conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos. Estos ciudadanos fueron capturados en operaciones de alto impacto desarrolladas a inicio de este año, tras varios meses de trabajo de inteligencia policial en Honduras. Continuamos con las noticias a esta hora del día en Sinfonoticia, la emisión de noticias de el diario digital El Reportero Honduras, tramitiendo desde Tegucigalpa a través de nuestras distintas plataformas digitales. Recuerde visitarnos en nuestro diario digital, elreporterohn.com. Y en el Centro Penitenciario Nacional de Tamara, permanecerán recluidos con la medida de prisión preventiva, dos de los principales socios de los hermanos Urbina Soto, solicitados en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el delito de tráfico ilícito de drogas. La resolución dictada en audiencias iniciales contra Mariano Mesa Murillo, jefe de seguridad del extraditable Fernando Urbina Soto, hermano del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, quien guarda prisión en Estados Unidos por su supuesta vinculación al tráfico de drogas. La medida de prisión preventiva también le fue impuesta al profesional del derecho Víctor Manuel Sandoval Milla. Ambos se le supone responsables del delito de lavado de activos y capturados, en posesión de 31.200 dólares durante una operación en los condominios Capri, situados en una zona exclusiva de San Pedro Sula. La operación, que fue dirigida por agentes de tribunales del Ministerio Público, asignados a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO y cuerpos policiales, llevaba la intención de dar captura a Fernando Urbina Soto, quien según las investigaciones se encontraba refugiado en uno de los apartamentos de los condominios Capri. Fernando Urbina Soto es uno de los solicitados con la figura de extradición por la justicia de Estados Unidos, por supuesto vínculos con el envío de droga hacia esa nación del norte. Y ahora nos vamos hasta el departamento de Olancho, que ha sucedido en las últimas horas en esta región del oriente del país, en Olancho. Con el objetivo de desarticular y llevar ante la justicia a miembros de las bandas delincuenciales que operan en el país, la Dirección Policial de Investigación de la DPI desarticuló y arrestó a dos miembros de la banda delictiva denominada Los Quique, en posesión de varias granadas de fragmentación y más de 700 envoltorios de supuesta cocaína. La importante operación fue liderada por un equipo de especialistas asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal en apoyo con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en el barrio Zuniapa, en el municipio de Catacamas, Olancho. Los sospechosos fueron individualizados de la siguiente manera. El primer detenido es un joven de 18 años, originario y residente en Catacamas, Olancho. Este sujeto cuenta con una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho, en fecha 24 de octubre de 2023, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. El segundo arrestado es un jornalero de 28 años de edad, originario en Tegucigalpa, Francisco Morazán y residente en Olancho. Para probar esta captura se le decomisó un kilo de supuesta cocaína, 622 bolsitas plásticas conteniendo polvo blanco, supuesta cocaína con un peso aproximado de un gramo cada envoltorio. Bueno, y más pruebas que se les han decomisado a estos sujetos allí en la región del departamento de Olancho. Nosotros continuamos con más noticias aquí en el reportero Honduras, transmitiendo a través de también las plataformas digitales. Hay más noticias aquí en el reportero Honduras, hemos tratado de conectar con otros compañeros del periodismo para obtener más detalles sobre otras notas informativas. Bueno, la presidenta Castro, en medio de una serie de críticas por parte de diferentes sectores, inauguró la pavimentación de la calle 8 en la ciudad de La Ceiba. Esta obra tiene un costo de 707.9 millones. ¡Qué caro eso! La calle 8, ¿qué tendrá esa calle 8? Para que cueste 707.9 millones tiene que ser una mega obra, habría que verla. ¿Qué beneficiará a 440.000 habitantes? La presidenta Castro inauguró hoy el proyecto de pavimentación de la emblemática calle 8 de La Ceiba Atlántida a un costo de 707.9 millones de lempiras, obra que beneficiará a 440.000 habitantes del departamento y a las 46.000 familias que frecuentan la ciudad. Este era un viejo sueño de los ceibeños que ahora experimentarán un alivio importante en el tráfico vial gracias a la política de la mandataria que invierte más de 14.000 millones de lempiras en el mejoramiento y apertura de carretera. Bueno, esta es la mega obra que está dando a conocer la presidenta Castro en las últimas horas. Continuamos con más noticias en Sinfo Noticias a través de el reportero Honduras. Bueno, y aquí el Banco Central de Honduras ha dado a conocer una noticia en las últimas horas con respecto a la solidez y de las reservas internacionales. Al 19 de julio de 2024, el saldo de las reservas internacionales netas, RIN, se ubican en 6.869.2 millones de dólares, cubriendo 4.4 meses de importaciones y continúan por encima de los parámetros internacionales, evidenciando una posición externa favorable para el país. Las reservas internacionales netas han sido fundamentales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras que el país contrajo en periodos anteriores con organismos internacionales y acreedores del exterior, entre estos los vencimientos de bonos soberanos de 2013, a la fecha en referencia al Banco Central han honrado de manera prioritaria 685.9 millones provenientes de las reservas internacionales en el pago del servicio de la deuda externa, reflejando así el fuerte compromiso del gobierno de la presidenta Castro de contribuir con la estabilidad macroeconómica del país y la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Bueno, esto es noticia relacionada con las reservas internacionales que también han sido cuestionadas en la actual administración. Bueno, y ya retirado de la campaña electoral, esto en el campo internacional, ya retirado de la campaña electoral y recuperado de síntomas de COVID-19, el presidente Joe Biden volvió en las últimas horas a la Casa Blanca para defender su legado de cuatro años y explicar sus razones para abandonar la campaña para la reelección. Biden renunció el domingo 20 de julio, presionado por sus críticos dentro del mismo partido demócrata, entre ellos Barack Obama. Necesitaba unificar a mi partido en este momento crucial, dijo Biden, al expresar su importante decisión. He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Esa es la mejor manera de unir a nuestra nación. Venero esta oficina, declaró, pero amo más a mi país. Biden dijo que se centrará en su trabajo como presidente durante los seis meses que le quedan en el cargo. El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para tratar de negociar un alto el fuego en Gaza. Es lo que ha dicho Joe Biden en las últimas horas con respecto a su salida o a su decisión de desistir por la reelección allí en Estados Unidos. Y en Venezuela, ¿qué ha sucedido? En las últimas horas, la oposición anuncia que sus testigos de mesas electorales fueron acreditados en su totalidad. La coalición opositora, la coalición opositora representada por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien cuenta con el respaldo de María Corina Machado, informó el miércoles que logró acreditar el 99,5% de sus testigos para las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio. Estos testigos tienen la función de presenciar, en representación de sus partidos políticos y candidatos, las actividades que se llevan a cabo en las mesas electorales y son considerados clave para garantizar la transparencia del proceso. Se acaba de abrir un botón para la reimpresión de las credenciales en el Consejo Nacional Electoral, cosa que es un logro ciudadano y un logro de este comando de campaña, dijo Delsa Solórzano, testigo principal del comando con Venezuela ante el organismo electoral venezolano. Se pretendió evitar que pudiéramos acreditar a los testigos. Hasta el día de hoy, el Consejo Nacional Electoral no había colocado en el sistema la posibilidad de la impresión masiva de las credenciales, dijo al explicar la imposibilidad de acreditar uno a uno de los testigos de forma natural. Bueno, y Edmundo González, en su cuenta de X, dijo hemos logrado, gracias a nuestros voluntarios, obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales en todo el país. Un gran abrazo a todos los testigos y miembros de mesa. Les animó Edmundo González Urrutia, a todos sus colaboradores que van a estar ahí en las mesas electorales. Y continuamos con más noticias. Aquí en Sinfo Noticias del reportero Honduras nos encuentra también en las plataformas de podcast como el podcast de Alex Espinal. Ahí en Spotify, en otras plataformas, en Ubox, también tenemos nuestras listas ahí de audios para que ustedes puedan descargarlas o escucharlas en línea. Bueno, y Taiwán se prepara para un fuerte tifón que agravó el monzón en Filipinas y dejó 13 muertos. Estas son las noticias desde Taiwán. Taiwán cerró oficinas, escuelas y recintos turísticos en toda la isla el miércoles anterior antes de un poderoso tifón que ya ha empeorado las lluvias estacionales en Filipinas, ha matado al menos a 13 personas y desplazado a 600.000. Las franjas exteriores del tifón Gaemi llevaban aguaceros a buena parte de Taiwán, donde se esperaba un impacto directo de la tormenta el miércoles por la tarde en el condado norteño de Yeldeilán. Los pesqueros fueron llamados a puerto en medio de un mar agitado y los pasajeros aéreos se apresuraban a subir a vuelos que le sacaran del país antes de la llegada de la tormenta en medio de numerosas cancelaciones. El miércoles, por la mañana, el tifón estaba al este de Taiwán y se desplazaba a 13 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora con ráfagas de 189 kilómetros por hora. Según la Administración Meteorológica Central, en la capital Taipei caía una intensa lluvia, pero los fuertes vientos aún no habían llegado. Gaemi, el tifón, que recibió el nombre de Carina en Filipinas, no tocó tierra en el archipiélago, pero incrementó sus lluvias estacionales. Los chaparrones provocaron al menos una docena de aludes de tierra e inundaciones durante cinco días. Al menos ocho personas murieron y 600.000 se vieron desplazadas, incluidas 35.000 que acudieron a refugio de emergencia, según la Agencia Filipina de Alivio de Desastres. Esto es lo que ha sucedido en Filipinas, en esta información, gracias a los servicios informativos de Voz de América, en esta alianza que tenemos con el reportero Duras. Por último, en las noticias internacionales, y ya para retirarnos, casi 600 mexicanos han huido a través de la frontera de México hacia Guatemala en busca de refugio de la violencia de los cárteles de la droga, dijeron las autoridades guatemaltecas en las últimas horas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, aseguró que su administración estaba coordinando con los gobiernos locales de Huehuetenango y el municipio de Cuilco para atender a los mexicanos que escapan del conflicto entre grupos que se está dando del lado mexicano. Un informe del gobierno obtenido por la Societet Press describió relatos de los refugiados que explican que habían abandonado sus hogares debido a la falta de alimentos y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Entre las 580 personas había hombres, mujeres, niños y ancianos. Del lado mexicano, la Agencia de Seguridad del Estado de Chiapas dijo que no había recibido informes de la zona. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional de México no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los mexicanos que buscaron refugio en Guatemala. Esto es lo que podemos informarles desde el campo internacional y en el campo de la economía que tenemos. Bueno, en Honduras, no, aquí en Honduras solamente esas noticias, lo político que es lo que se ha registrado en las últimas horas, el tema político que fue juramentado en las últimas horas, Salvador Narrala, ya lo hizo también Jorge Canix y ya están como liberales, ya fueron juramentados como miembros del Partido Liberal. Queremos darles a conocer más noticias antes de retirarnos en el campo económico. Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en junio y el precio promedio volvió a marcar un récord, pero la mejora de la oferta y la reducción de las tasas hipotecarias ofrecen esperanza de que la actividad pueda repuntar en los próximos meses. Las ventas de casas retrocedieron un 5,4% el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 3,89 millones de unidades. El nivel más bajo desde diciembre, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, NAR, por sus siglas en inglés. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un declive a una tasa de 4 millones de unidades. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de noticias de El Reportero Honduras. Esto es Sinfonoticias en nuestras redes sociales, en las plataformas de podcast. Nos encuentra como el podcast de Alex Espinal. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por esa fina atención. Por favor, comparta esta transmisión con sus amigos y familiares. Así nosotros nos vemos más comprometidos a seguirles informando de la manera en que lo hacemos. Profesional. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.